¡Aplausos! 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 ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Dale! Cuando yo voy Razón de vivir de mi ser Aroma del perfume de esperanza Suelo azul del cielo ¡Ven! Tu amor Refugio de brazos abiertos Canción que deshace todo mi dolor Alimento fiel De todo mi ser Este amor Este amor que se apega a mi alma Y se duerme en mis sueños Este amor que madruga en el rosal El viento que sobra Tan grande Tan grande amor Estaba pegando a ti Y... 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 Æ... ... Tan grande amor, vas aliento a mí, voy a estar contigo y tus besos en ti. De amor, no te apartes de ti, por eso que eres tal, me consuelo tan ápida a ti, a ti, a ti. ¡Ok!